¿Tienes vieja que me dices perra de la fama? Tú eres una asesina, güey. Estuviste en la cárcel. A mí déjame en paz y dímela en la cara, güey. Déjame en la cara, güey. Yo te digo lo que quieras. ¿Dónde tus... Tú ya estuviste en la cárcel y ni eso ni siquiera quiso me jodan. Tú eres... Tú eres... ¿Qué eres? Una playboy es lo único que haces, güey. Tú ya quisieras eso, cobras 2,500 pesos por... Ahora 2,500, no mames. Esta madre vale 2,000, güey. ¿Cuánto tiempo crees que tengo para... Todos mis amigos... Me vale... Todos mis amigos. ¿Te lo tengo que decir? ¿Todos tus amigos?